Hola, hola, buenas noches, un gusto saludarles, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Bienvenidos, ya vamos a comenzar, habiliten por favor una nueva, un nuevo libro, ¿Verdad? Una nueva hoja de cálculo, no les envíe este plantilla porque vamos a trabajar en un nuevo documento. Actívenlo por favor. Gracias. 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 Vamos a compartir entonces el objetivo de, de esta sesión, la cual trata, ¿Verdad? De las series de datos. Vamos a revisar su objetivo respectivo para que vean pues de qué trata la temática de series de datos o series de rellenos que vamos a implementar en nuestras tablas de datos. Bien, en este caso, ¿Verdad? La serie de datos o las series de relleno, ¿Verdad? Vamos a, a, a incorporar, ¿Verdad? Dentro de la temática, el objetivo es que ustedes, pues, puedan utilizar sus propias series personalizadas, ¿Verdad? Para poder lograr la construcción de bases de datos en series que son repetitivas. Muchas veces nosotros dentro de nuestras tablas, eh, incorporamos, pues, información que puede ser repetitiva, por ejemplo, los números, ¿Sí? Una numeración que puede ir desde uno hasta cinco, desde uno hasta diez, desde uno hasta cien. Eh, puedo crear una codificación, el cual comienza tal vez desde el valor diez veinte, luego usted quiere que continúe diez veintiuno, diez veintidós, diez veintitrés, etcétera. O también, ¿Verdad? Uno personalizado, como dice el primer ítem, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, ¿Sí? Es un tipo de, de, de serie que se puede generar. Los días de la semana, en este caso, se basan en siete días hábiles en base a cinco. Los meses del año, ¿Verdad? El cual comienza desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Usted escribe enero y va una secuencia. No está describiendo febrero, marzo, abril, mayo, junio, no. Usted lo puede generar de forma automática, eh, pudiendo crear la serie. Las fechas, es un consecutivo, un consecutivo de días, es decir, eh, cero uno del cero nueve del veinte veintitrés. Luego continuar la serie al cero dos del cero nueve del veinte veintitrés, cero tres del cero nueve del veinte veintitrés, etcétera. De igual manera, ¿Verdad? Con los horas, períodos, ¿Verdad? O dinero, dice. De uno en uno, de dos en dos, o de tres en tres. Muy bien, vamos a revisar entonces este el ejercicio. Ahí está. Vamos a cambiar el nombre a la hoja de cálculo por series. Bien, y voy a colocar siempre clic derecho, color de etiqueta, insertar, word art. Series de datos. Vamos a empezar por acá, con número. Número. De dos en dos, mencionaba en el ejemplo, de tres en tres. De diez en diez. Y lo vamos a hacer acá a través de código. Bien. Coloque, por favor, los encabezados. Vamos con el número. ¿Lo tienen? Si no, les espero. Me avisan con pulgares arriba cuando vean lo que sea. Lick, disculpe, tres en tres, dice ahí, antes de diez en diez, no. ¿Cómo dices? Tres en tres, dice. No se mire, ah, perdón. Ahorita, ahora, ¿Lick Chaka? Sí, Lick, gracias. Ok, Lick. Muy bien. Iniciamos entonces. Nos ubicamos acá en esta celda. Bueno, yo lo tengo en la celda B8. Y, pues, vamos a colocar el número uno, enter. Quiero continuar con el loco relativo, pues, no vamos a estar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no. ¿Verdad? Excel, pues, tiene una de esas, de esos recursos, ¿verdad? Que nos va a permitir, mediante la serie de datos o la serie de rellenos, completar de manera automática una secuencia. Una forma de ella es la siguiente. Ubicarme en la esquina inferior derecha. Hago clic y sin soltar, mire, voy bajando. Bueno, yo comencé en la ocho. Dejémoslo en la dieciocho. Lo suelto. Mire, pero ahí usted nos generó una secuencia. Ha copiado el mismo valor, ¿verdad? Porque usted nos dijo en clase, en las primeras clases, que el ubicarse en la esquina inferior derecha, copia el contenido. Es correcto. Me ha copiado todo lo de uno, uno, uno. Uno, en cada una de las celdas respectivas. Ahora bien, aquí viene la parte del auto relleno. Aquí viene la parte de la serie de relleno, de la serie de datos. Mire, en la esquina inferior derecha, usted visualiza ese puntito, esa flechita, ese indicador. Hacemos clic y acá le indica. ¿Qué quiere hacer? Una serie de relleno. Rellenar solo con formatos. Con formatos se refiere a que si tal vez la celda tuviese color de fuente, color de relleno, etcétera. ¿Quiere rellenar sin formato o un relleno rápido? Bueno, yo lo que necesito es una serie de relleno. Mira, qué bonito. Ahí se activaron, ¿verdad? Todas las series. Es decir, una posición del valor uno al valor dos. ¿Y por qué antes cuando lo hacíamos en clases, dígalas, se aparecía del uno y se marcaba hasta donde uno quería y ahora no? Yo me acuerdo que si poníamos en la siguiente celda dos y luego le damos para abajo, así se hacía, pero si solo ponemos uno, no. Ese podría ser otra alternativa. Voy a hacer aquí el otro antes. Si no tiene espacio, si usted casualmente comenzó en la columna A, inserta una nueva fila o, perdón, una nueva columna o lo puede hacer aquí después del código. Voy a hacer otro número. Lo que el compañero dice, uno, dos. ¿Por qué? Porque aquí asigno la secuencia. Aquí selecciono uno, dos, en la esquina inferior derecha. Voy hacia abajo y aquí automáticamente genero, ojo, genero el número correlativo. No hay necesidad de aplicar una serie de relleno. ¿Me explico? Sí, Maritza. Ajá, pero igual siempre me aparece el uno. No, entonces no lo hizo bien. Tiene que colocar uno y dos. Yo dije. Sí, sí. Escribe el uno y escribe el dos. Luego selecciona ambos, ambos en la esquina inferior derecha, porque recuerda que para seleccionar usted debe de posicionar el puntero en esta forma, mire. No aquí, porque aquí lo copia. Sí, es cierto, tiene razón. Ya ahora sí. Ahora aquí selecciona. Y lo ubica en la esquina y lo relleno. Esa sería una segunda forma. Otra tercera, mire, es de que usted coloque el uno y en la esquina inferior derecha, cuando aparece esa cruzita, ese puntito, esa esa cruzita delgadita, ahí usted va a presionar la tecla control. Usted debe de tener dos teclas control en su teclado. Bueno, depende del teclado, ¿verdad? Puede ser que solamente tengan una, pero si en la mayoría vienen dos, una a la izquierda y otra a la derecha. Presiona control y sin soltar, mire, al presionar el control, ahí aparece esa cruzita chiquitita en la cruzita mayor. Lo echa, lo nota. Sí, sí. Bien, ahí usted lo mantiene presionado control y sin soltar, hace clic en la esquina inferior derecha y va a auto rellenar. Ah, qué chivas, no me lo sabía. Sí, ahí va a auto rellenar. Repito, nos ubicamos en la esquina inferior derecha. Presione la tecla contra. Cuando aparece este puntito, esa cruzita chiquita delgadita, hace clic y auto firme. ¿Estamos ahí? ¿Dora Alicia? Licenciada, una consulta. En ese caso, solo sería con la numeración, porque nosotros vimos en una clase que era por vendedor, vendedor uno, vendedor dos, vendedor tres, y en ese caso también se podría hacer con las mismas tres opciones. Va, si usted tiene acá, vendedor, vendedor uno, ya. Estoy acá. Me ubico en la esquina inferior derecha, no estoy presionando nada y solamente llevo la secuencia. Aquí solamente llevo la secuencia. Vendedor uno. Si yo presiono la tecla control, aquí varía. Varía, porque solamente hace la copia del vendedor uno, vendedor dos. ¿Y por qué realmente es la diferencia? Licenciada, de que ahí sí toma como el correlativo y ahí no. Porque vea de que hay texto combinado con valores numéricos, acorde al contenido. Ok, sí, ya entendí. Gracias. Lick, tengo una pregunta. Cuando hizo lo del código, lo del número uno antes del vendedor, usted puso el uno, puso el cursor, el cuadrito ahí y dijo que le íbamos a dar control. No, no, no. No, en esta sí. En esta dije que presionáramos control. Para que vieran, sí, se realiza la continuidad, pero no la hace. Lo que hace es copiar y den vendedor uno, vendedor uno, vendedor uno. Sí, pero allá en donde colocó el número, dijo que con control y bajaba y se va a seguir el correlativo de los números, pero ajá, en la crucita, pero usted dijo que con el cursor lo iba bajando y no soltaba control. ¿Cuál de los dos control, el izquierdo o el derecho? Era de los dos porque ambas tienen la misma función. Aquí presionó control, yo estoy presionando el de la izquierda, porque con el mouse, presionó control y sin soltar, hago una esquina. Sí, ya, ya, ya me salió. Lo que no le había comprendido era si con el mouse usted iba bajando, ¿verdad? O si solo iba con las flechitas, con el cursor, pero sí ya me salió. Gracias. Bueno, con el mouse voy bajando porque hago un arrastre, ¿sí? Arrastro al contenido de la celda. Muy bien, vamos ahora acá de dos en dos, dos, cuatro, ¿verdad? Es la secuencia que yo necesito, simplemente la selecciono y no voy a presionar ni control ni a realizar un autorrelleno. de tres en tres, tres, tres. O sea, especifico el valor en el que inicio, defino en el valor en el que desea continuar. Sería tres, seis. Ah, perdón, gracias. Tres, seis, muy amable. Tres, seis. Me ubico en la esquina y autorrelleno. Diez en diez. Diez, veinte. Autorrelleno. Voy a generar un código. Diez, veinte. Me ubico en la esquina inferior derecha, presiono la tecla control, mire, y aquí se genera el correlativo. Repito, no le voy a poner diez, veintiuno, sino que aquí automáticamente. En la esquina inferior derecha, presiono la tecla control. ¿Está bien? Vamos. Implementelo, por favor. ¿Ya? 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 Lick, lo de vendedor lo quitamos, lo dejamos. Y déjenlo, sí, déjenlo como parte de. Bueno, ahora aquí pues ya solamente maquillan el título. Y vamos pues a asignarle un borde a toda la tabla. Inicio. Bordes. Seleccionar un color, puede elegir que le parezca. Borde superior, solo arriba, borde inferior. O personalícelo como usted considere. Aceptar. Ah, voy a completar acá estas dos. Para que quede. Y voy a terminar de colocar los bordes. Porque se me desactivaron. Solamente sería un borde superior. Inferior, perdón. Un color púrpura. Y voy a colocar. Una ojo púrpura. Por ahí le pone su nombre, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente hoja de cálculo. Bien, les voy a dar un par de minutos por si aún no lo han terminado. Y pasamos a la siguiente hoja de cálculo. 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 Gracias. Bien, pulgares arriba cuando ya lo tengan, ya hayan completado. Para que me den una idea y así pasamos al siguiente ejercicio. Ya le. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente hoja. Vamos a colocar en la fila 1, datos de usuario. Total de impulsos trimestrales. En la fila 7, escriba por favor, código, usuario, celular, usuario. Fecha de vencimiento. No vaya a modificar todavía la anchura de las columnas. Código, usuario, celular, usuario, fecha de vencimiento. Vaya colocándolos por favor. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Hora de inicio. Consumo. Día de corte. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Día de corte. Hora de inicio de consumo. Día de corte. Bien, luego acá vamos a colocar enero Voy a rellenar enero, miren En la esquina inferior derecha voy a complementar a la derecha de la columna F Febrero y Marzo Repito, me ubico en enero En la esquina inferior derecha hago clic y sin soltar Febrero y Marzo Y arriba de ellas, impulsos por mes Impulso, uy, impulsos, impulsos por mes Estas, esta de impulsos por mes lo voy a combinar Inicio, combinar y centrar En la negrita, tamaño 12 Ya de una sola vez le vamos a ir aplicando cierto formato En la columna que dice fecha de, no alcanzo a ver, podría decir Fecha de vencimiento Ok, gracias Fecha de vencimiento Siguiente, hora de inicio consumo No le vaya a modificar la anchura Porque ya vamos a estructurarlo No importa si no se visualiza ahorita Pero ya lo vamos a estructurar Día de corte Luego en la fila 6 Ahí escriba impulsos por mes Y ese debe de quedar combinado y centrado en los 3 Y por último Impulsos trimestrales Impulsos trimestrales Vale Vamos a comenzar, ¿verdad? Modificando la parte superior Datos de usuario Vamos a ver Total de impulsos Quizás lo voy a llevar hasta acá Combinar y centrar Aumentamos el tamaño de la letra Más o menos a 16 Y en datos de usuario Lo combino Hasta acá Combinar y centrar No se puede hacer todo de una sola vez Porque se borra El segundo contenido aplicado Este va a ser tamaño 22 22 Negrita Y usted le aplica Un relleno Le puedo poner un efecto si desea Ya en lo que es la parte de los formatos ¿Verdad? Lo hemos practicado mucho Vean Siempre tratamos la manera de ir Reforzando esas destrezas Que venimos trabajando Desde hace dos semanas De igual manera ¿Verdad? Con impulso Por trimestre Le voy a poner siempre El mismo Efecto Ahí usted pues lo Mejora Le voy a cambiar La caligrafía Va Hay que seguir Hacia la columna J Combinar y centrar No me había percatado Que llegaba hasta la columna J Inicio Combinar Y centrar Me comentan por favor Con pulgares arriba Si ya llegaron a este punto O lo están modificando Todavía Para esperarles Ah muy bien Veo que ya lo tienes ahí Jennifer Katherine Kevin Roberto Ruth No sé si ya lo completaron Hasta este punto Porque ahorita vamos a modificar Todo lo que es la parte De código celular Etcétera María José Muy bien Jennifer Muy bien Los demás compañeros Ana Vilma Ángel Ya Gracias Eugenia Muy bien Ok Veamos entonces En el caso De código De usuario Y celular Estos dos Miren Selecciono Código de usuario Y celular Usuario Los dos De una sola vez Los vamos a trabajar Para modificar Lo que es la parte De la orientación Estos dos textos Estas dos celdas Inicio Y aquí va a cambiar Miren A una orientación Ángulo Ascendente De 45 grados Pero Lo vamos a ajustar Ajustar Texto Mire Pero no cambió Exacto No ha cambiado Ahora Reduzca O modifique El ancho Perdón El alto Vamos a modificar El alto De la fila A mí Sí me cambió Ah Le cambió Automático Así Sí Sí Muy bien Eso es lo que quería Y pues Centrarlo Ahí está Centrado En el Ahí Estos dos Dijámosle Una negrita Pulsiva Podría repetirlo Linda O sea Ya le hice eso De que la letra Salga así de lado Pero no No se me ha hecho Ok Cambie el alto Doris Dora Cambie el alto De la fila Aquí modifique Súbalo Poquitito Lo supo Pero No No se hace así Será que hice mal El procedimiento Se dice Tener esto Inicio Ajá Inicio Ajustar texto No ¿A dónde se fue Para ajustar texto? En el menú Inicio 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 Ajustar texto Aquí Acá Mir Ajustar texto ¿Le funcionó? Ya Es que aquí A mí no me sale así Sino que Me sale Que dice Solo ABC Y una flechita No me sale Ajustar texto Pero es Ya subo Vamos ahora Con la fecha De vencimiento En el caso De la fecha De vencimiento Si la vamos A Vamos a ampliar La longitud De la columna Acá en la esquina Perdón En la columna C Modifique el ancho Un poquitito Y El tema Fecha de vencimiento Lo Lo Alinea En el medio Mira Hasta lo Sienta Y lo Alinea En el medio Funcionó? Hora de inicio Día de corte Vamos a hacer el mismo procedimiento De ajuste Inicio Día de corte Hora de inicio Perdón Ajustar texto Y Centrado Y alineado En el medio Mire Pero día de corte No me quedó ajustado Bueno Entonces Cambiemos El ancho De la columna Hay que cambiar Un poquitito El ancho De la columna Vea de que En algunas Nosotros tenemos Que ir ajustando Moviendo Ya sea el ancho De columna Moviendo Ya sea el alto De la fila ¿Me explico? Voy a cambiar El color A la letra Azul Y negrita Lo mismo Para enero Febrero Y marzo Centrarlo Y alineado En el medio Con los ojos Impulsos Primestrales Lo voy a combinar No 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 Perdón Solamente lo ajustan Para que quede Impulsos arriba Y trimestrales Abajo Inicio Ajustar Céntralo 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 Vea Vea que en varias celdas estoy utilizando ajuste de texto Si tal vez no queda hay que modificar el ancho de la columna Eso es lo que he hecho Ya funcionó Bien Voy al código 001020 Presiona enter Y me comenta que sucede 001020 Desaparecen los ceros Los ceros primero Exacto ¿Verdad? Porque en Excel los ceros a la izquierda no son válidos Igual que en matemáticas ¿Qué significa esto? Que vamos a aplicarle a esta celda un formato de texto Mire Inicio Acá en número Elija texto Ya Los valores numéricos pasan al extremo izquierdo Bien Ahora voy a autorrellenar Mire Presiono control Autorrellene Hasta 30 ¿Estamos? Podría repetirlo Loli Por favor Vale Cuando usted escribió el valor numérico Lo asigna a la derecha Y los ceros a la izquierda no se los permitió ¿Sí? Entonces ¿Qué indiqué? Va al menú inicio Y aplica formato de texto Ahora escribimos 001020 001020 Me ubico en la esquina inferior derecha Y autorrellene Y autorrellene Hasta 001030 Ya esto lo puedes centrar Ahí está Yo no encuentro eso El libro Donde dijo Inicio Formato de texto Dijo ¿Verdad? Ahí Hija linda Mire Texto Mire En el menú inicio La cinta de opciones del menú inicio Están acá Y ahora usted va a buscar acá En número En el sector De iconografía de número Y aquí va a buscar texto Está casi al final Miren Aquí está Ah Háganlo Ya Ahora escriba Ahora escriba 001020 001020 001020 Sí Y le va a permitir Los ceros a la izquierda Sí Y de ahí solo bajo Con el Hasta 30 Dijo Várdale Sí 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 Lo único que no sé Porque en la esquina Izquierda Me sale una flechita verde Ah Y El número De esta celda Tiene Formato de texto O va Precedido Por un Apóstrofo Apóstrofo Haga clic En ese Signo de advertencia Y elija Ajá Dijen Número Almacenamiento Como texto Convertir en número A Omitir Error Omitir Ah Ok Ay sí Ya se me quitó Bien Vamos entonces Al número de celular Ahora En el caso Del número de celular O el número de teléfono Vamos a asignarle Un formato ¿Sí? Cuando nosotros Escribimos un número De celular A veces asignamos Un guioncito En el En los Primeros Cuatro Dígitos O bien Verdad También podemos Colocar El código De área Verdad Destacándolo Dentro de los Paréntesis Bien Voy a seleccionar Acá todo el Rango Inicio Acá me voy a formato ¿Sí? Vea que formato Recuerde que usted Lo puede activar Esta ventana Puede activarla Mediante fuente Mediante alineación Mediante número En cualquier De estos tres Grupos Iconográficos Usted puede activar Formato De celdas En cualquiera De estos tres En las esquinas De ellos Puede activar Formato De celdas Bien Elija Número Personalizado Número Personalizado Y acá donde dice Muestra Perdón Acá donde dice Tipo Coloque por favor Paréntesis Numeral 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 Cierre Paréntesis Guión Esto es para Colocar El número De área Del teléfono Hashtag Un Dos Tres Cuatro Guión Un Dos Tres Cuatro Aquí es para Asignar Un guión De separación A los Primeros Cuatro Dígitos Del número Telefónico Disculpe Buenas noches Yo me quedé Personalizada Después ¿Qué tipo Tomó Para ponerlo Usted lo va a digitar Ah Ok Puso paréntesis Luego Dos Cuatro Numerales Y luego de ellos Ahí los estoy esperando Ahorita que me digan Que ya lo hicieron Ya Después De los cuatro Numerales Puso el guión Guión Sí Va Ahorita Guión Después Los otros cuatro Sí Lo tiene Maritza Yo solamente He abierto Numerales Perdón He abierto Los paréntesis Luego Coloqué cuatro Numerales Son tres Porque los códigos De área A nivel De Centroamérica Son tres Dígitos Como Número de área 502 Que es el del Salvador Perdón 503 Que es el del Salvador 502 Que es el de Guatemala Etcétera ¿Me explico? Son tres Tres hashtag Tres numerales Y luego Y luego los primeros cuatro Hashtags Que implican Los cuatro Dígitos De un celular De un número Telefónico Y luego los otros Cuatro Aceptar Vamos avanzando Aquí ¿Qué cambio me hizo? Ninguno Bueno, tengo que digitar Un número Por ejemplo 503 Sin guión Sin espacio Ahora digito El número De teléfono Setenta y tres Cero nueve Ocho siete Ocho nueve Va, escriba Quinientos tres Siete tres Cero nueve Ocho siete Ocho nueve Presionante Cambia automáticamente Cambia automáticamente Aplica El formato Usted Ha personalizado Un formato Mire Ay, mire Pero ahí me aparece Hashtag Ok Entonces hay que cambiar El ancho De la columna Cuando siempre Le da este error ¿Sí? Cuando aparezcan Estos símbolos Es porque La longitud De la De la columna No es lo suficiente Para mostrar La información Entonces modifico El ancho De la columna Miren Cinientos dos Sin numeral Ni nada Si colocamos El número de teléfono Veintiuno Treinta y cuatro Cincuenta y seis Siete ocho Enter Ahora Ojo Ojo con esto Aquí he configurado Más o menos ¿Verdad? Como está la numeración Telefónica A nivel de Centroamérica ¿Verdad? Aquí simulándolo Pero si ya lo llevo Al internacional A Estados Unidos Por ejemplo A México Tendría que verificar El número de dígitos Que conlleva ¿Sí me explico? Y ese guión Siempre lo lleva Después del paréntesis Que está cerrado Sí Ahí lo asigné Como separación Pero si usted Quiere omitirlo Pues tendríamos Que irnos Al formato De celdas Y quitarlo Borrarlo Ahí donde decía Personalizada No va No me recuerdo Yo creo que no Solo lleva El No va Solo está cerrado El área Ah va Entonces vámonos Acá personalizado Borremos acá El guioncito El guioncito Después del paréntesis Enter Ah sí Ya Quimientos Uno Seis, siete, ocho, nueve Noventa, cero, cero Y eso afectaba En algo el formato ¿Sí? ¿Cómo, cómo? Eso afectaba En algo Quitarle O ponérselo No, bueno El compañero me comenta Que no lleva guion Si ya lo verificamos Digamos Como en una línea telefónica O ya con el formato real Del número Pero si queremos Lo podemos Si usted quiere Puede dejar Puede Ah, ok, va Gracias Vamos a la fecha De vencimiento Coloque por favor Este Treinta Del cero ocho Del veinte Veintitrés Enter Treinta y uno Perdón, vamos a hacer El correlativo Nos ubicamos acá Para no estar escribiendo Tanta fecha En la esquina inferior derecha Y autorrellene Mire, ahí va treinta y uno Y uno del ocho Del veinte Veintitrés Uno de septiembre Uno del nueve Del veinte Veintitrés Llévela por favor A completarla Hasta treinta Va, mire Pero yo quiero saber Los días Quiero saber si Tres de septiembre ¿Qué día fue? Fue jueves Fue martes Fue miércoles Etcétera Inicio Fecha Y voy a elegir Formato de fecha Larga ¿Para qué? Para que se vea Completo ¿Verdad? Lunes Perdón, miércoles Treinta de agosto Del veinte Veintitrés Igual Mire, no se ve La fecha Bueno, vamos Acá al ancho Y modifique El ancho Preguntas, señores Dudas o inquietudes Muy bien Muy bien, Katherine Gracias Ya le vamos dando Otra forma ¿Verdad? Otra presentación Yo para que le diera Las fechas De forma Escritas De forma Con letras Muy bien Acá en inicio Seleccione Formato de número Acá en la sección Número Fecha Fecha larga Ok Gracias A mí solo me cambiaron Los años Vamos a la hora Vamos a colocarle aquí En la hora Por ejemplo Diez Dos puntos Y treinta Once Dos puntos Quince Dos Dos puntos Espacio P M No le voy a poner Los puntitos A P Y A M Por favor No se los vaya a asignar Tres Dos puntos Y quince P M No se los vaya a asignar Porque él lo asigna Automáticamente Va a esto Yo le voy a aplicar Un formato De hora Mire a todo Este rango Acá en número Personalizada Hora Funcionó Me comento Sí 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 Ok Gracias Día de corte Lunes Y autorrelleno Me ubico en la esquina Inferior derecha Así como hicimos Para los meses Y autorrelleno De manera completa Vamos a los impulsos 80 Entre 90 Y Selecciono Ambos Para autorrelleno Febrero Menos 5 Menos 10 Autorrelleno Ambos Ahí van los negativos Porque también es aplicativo Para valores negativos No solamente Para enteros ¿Verdad? Perdón Para valores positivos Sino que también Para negativos Pregunta Pregunta Vamos Por marzo 50 100 100 Igual ¿Verdad? Hacemos el autorrelleno Para ambos Ahí Ahí tenemos Más o menos Ya nuestra tabla Tal vez Lo del celular Y las horas No las hemos completado Pero vamos a sacar Ahora los impulsos Trimestrales ¿Hemos llegado Hasta este punto? Bien Vamos entonces A los impulsos Trimestrales Aquí Vamos a hacer una fórmula Para sumar Para sumar Los tres impulsos El impulso De enero Febrero Y marzo Pero yo necesito Que aparte De que me muestre El resultado Entre 80 Menos 5 Y 50 Aparezca ¿Qué? Por ejemplo 135 Impulsos ¿Ya? 180 Impulsos Que aparezca La palabra Impulso A la par Del resultado Numérico Voy a seleccionar El rango Seleccionamos El rango Y me voy a ir A Formato De celdas Personalizada Y acá En general Le voy a colocar Entre comillas Perdón Le voy a colocar El hashtag Y Solo con Apóstrofe La palabra Impulsos Vamos a ver Si no me da error Ah perdón Entonces Con comillas Vea si con comillas No le da error Ahí está No les dio error ¿Verdad? Con comillas Podría repetir No todo Bien Ahí está Va La fórmula No la hemos Hecho Si no hemos Hecho la suma Va Ahí está Por si se quedó En la En el formato Personalizada Ok Ok Voy a hacer Lo siguiente Ok Ok Ponemos Va ¿Será que ahora Visualiza mejor La compañera Que me indicó Que no se veía Muy bien Va Si no Si no También En su caso Ana En la barra De menú De zoom En la parte superior Ahí está la opción Que dice Zoom Ahí usted puede Aumentar También 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 lo puede hacer Porque aquí lo voy a poner así Momentáneo Va Me indica Ana Si ya terminó De copiar Ana Y gracias Bueno Bien Hacemos aceptar Y ahora vamos a hacer La fórmula Igual Suma Abro Voy a aumentar Un poquito más El suma acá Igual Suma Abro paréntesis Y selecciono El rango De los tres Valores numéricos Que corresponden A los impulsos Por mes Entre enero Y marzo Enter Mire Mire Pero me parece 135 impulsos Pero me parece Junto Bueno Voy a modificar El formato Como aquí me parece Voy a dejarle Un espacio Dentro de la palabra Impulsos O sea Así Cheque Solamente Modifique Antes de la palabra Impulso Ahí presione La barra espaciadora Para que deje El espacio Hago aceptar Sería de De la Mía Exacto Ya se modificó Ya se modificó Sí Sí, sí Ahora Autorrellénelo Autorrellénelo Aquí hago el autofill Y va a aparecer 675 impulsos Lo último Ahí aparece Ya Verdad Los resultados Acorde a los valores Núméricos Pues que tenemos Muy bien Buenas noches Buenas noches Fíjense que ahorita Estaba pensando Como cuando hacemos Personalizamos Como el formato En que van a escribir Para el apartado De celular usuario En vez de poner Entre los paréntesis Los numerales Podríamos poner El 503 Para que él Lo agregue Directamente Y solo Tengamos que agregar Digamos El número De teléfono Sin poner El código De Si se pudiese Pero Si solo fuera Un país Si se pudiese ¿Verdad? Porque solo Trabajaríamos Con varios Pero como son Diferentes países Por eso Tenemos que hacerlo Así Bueno En caso De que fueran Datos Específicamente Del Salvador Inclusive Ni necesidad Fuera De colocar El número De área Pero si nosotros Estamos trabajando Con una Administración De contactos Internacionales Con contactos Centroamericanos Tendríamos que Especificarlo De esta manera Para poder ¿Verdad? Y mostrarle Al usuario Que tal vez Ese número De teléfono No es propio Del país Pero si usted Está Elaborando Una agenda Telefónica De diversos Contactos Empresariales ¿Verdad? A nivel De Centroamérica Entonces Si puede Ser bastante Útil El establecer Un formato Para un Número De celular ¿Verdad? Para un Número Telefónico Porque no Precisamente Para el Número De celular Puede servir Sino que También ¿Verdad? Para números De teléfonos Fijos Ya Ok Muchas gracias Licenciada Sí Verdad Es una alternativa La parte del Ejemplo ¿Verdad? Y pues Para que ustedes Pues también Tengan ideas En cuanto a los A los formatos De acuerdo Bien Mejoramos La presentación Aquí pues Voy a completar De ajustar O de De combinar Celdas Vale Y pues Y ahora Aquí usted Pues puede Proceder A cambiarle O asignarle ¿Verdad? Este bordes A A A toda la tabla Un borde grueso De contorno A todo Creo que sería Esta la columna Y No la columna J Clic derecho Eliminar Vale Y la borré Bien Puede asignarle Un borde grueso Al contorno Y a usted Pues lo cuadricula Este quizás Sería de combinar La fila 6 La fila 7 Con la fila 6 Para que nos quede De esta manera Combinar Fecha de vencimiento Igual Hora Y día de corte Para que queden Alineados Con La temática De impulsos Y aquí pues Le voy a poner Algo así Ya usted pues ahí Lo maquilla ¿Verdad? A su gusto Y terminamos Con el ejercicio Vamos a colocar Acá La autoforma Pueden poner Una imagen Referente A un usuario Insertar Imágenes En línea Usuario 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 Insertar Imágenes Y en el tema Usuario Y luego pues De la imagen Y usted se le quiere Cambiar El color A la imagen Pues lo hace Aplicarle un Efecto En formato Efecto De forma Bicel Y a usted Pues lo de Corte Bien Pregunta Señores Ah nos falta Cambiarle Nombre A la hoja De cálculo Datos Y un bajo Usuario Datos Y un bajo Usuario Clic derecho Color De etiqueta Bien En conclusión Hemos trabajado Verdad Con dos Hojas De cálculo En la primera Practicando Lo que es La parte De las series De datos Y ya la segunda Hemos hecho Siempre Trabajando Con series De datos Y también Combinándolo Con lo que es La parte De formatos Verdad Para reforzar Un poco Esta temática Y darle Pues más Practicidad A las destrezas Verdad Que competen A este tema Bien Preguntas Señores Dudas O inquietudes Me van a enviar Las dos Hojas De cálculo En base Al screenshot Que siempre Se les solicita Preguntas Dudas O inquietudes Como dijo Que se llamaban Las imágenes Prediseñadas Que buscó Usuario Ok Gracias Bien Nos quedaríamos Hasta acá Señores Muchas gracias Por su atención Por participar Verdad Por estar En sintonía Con el desarrollo De la clase Y pues Que tengan Una muy bonita noche Nos estaríamos viendo Mañana Pidemero Dios Ok Buenas noches Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Líder Líder Gracias.